Ven, sigue mis pasos, abre camino, deja fuera las penas, tú puedes amar. Hoy unimos las voces por la esperanza, levantemos las manos, una sola voz. Ven, sigue mis pasos, abre camino, deja fuera las penas, tú puedes amar. Hoy unimos las voces por la esperanza, levantemos las manos, gracias a Dios.